Hola, buenas tardes. Os presento mi acuario. En este acuario hay neones, hay una parejita de ramidecis, ahí está la hambrita, están los peces discos, por ahí andan también unas coridoras julis, primer vídeo cortito para presentaros mi acuario, los habitantes. Bueno, pues cuando tenga tiempo iré subiendo más vídeos. Un saludo.